Ten Canal 10 presenta Nuestra Lengua, un programa avalado por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, enfocado en educar en el área de español. Nuestra Lengua. Estimados televidentes, sean todos bienvenidos a Nuestra Lengua. Este es un programa producido por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y transmitido en Televisión Educativa Nacional, Canal 10. Les saluda Eter Núñez y a continuación daremos paso al segmento Taller de la Palabra. Vamos a recordar antes de iniciar este segmento los propósitos de este programa educativo, que son dos, en primer lugar, promover el uso adecuado y correcto del idioma español, y en segundo lugar, facilitar estrategias metodológicas que permitan potenciar las habilidades comunicativas como leer, escribir, hablar y escuchar. El día de hoy, como siempre, traemos un tema muy interesante y que va a ayudar a la población en general, pero específicamente la población estudiantil de sexto a noveno grado, bachillerato, incluso a nivel universitario. Y es precisamente estrategias para la elaboración de resúmenes. Antes de facilitar estas estrategias, voy a comentar que Isabel Solé, en su libro de estrategias de lectura, nos dice que el resumen, aparte de ser una técnica de síntesis, es un proceso que nos permite verificar el nivel de comprensión lectora de las personas, porque para elaborarlos necesitamos que se sepa, en primer lugar, la idea global, pero también las ideas principales y secundarias del texto. Bueno, vamos a mostrar un paso a paso de las estrategias que usted puede seguir para lograr hacer un resumen de cualquier tipo de texto. Vamos a mostrar en pantalla la primera estrategia. Antes de comenzar, lo más importante es hacer una lectura comprensiva del texto. Esto nos permitirá identificar las palabras claves y los conectores que están presentes en el texto. Voy a mostrar un ejemplo ahí en pantalla. En el siguiente párrafo, voy a resaltar en rojo las palabras que yo considero clave. Voy a sugerir que estas palabras que son claves sean sustantivos o nombres comunes. La palabra cacao procede del azteca cacahuatl. Según la leyenda, el cacao era el árbol más bello del paraíso de los aztecas, que le atribuían múltiples virtudes, calmar el hambre y la sed, proporcionar la sabiduría y curar las enfermedades. Les adelanto, cacao y azteca son las palabras que voy a resaltar. Veamos que en este caso no hay conectores específicos, pero estos nombres comunes me van a servir para redactar el enunciado de qué sintetiza la idea global presente de este párrafo. Retomo, en primer lugar vamos a leer el texto y vamos a identificar las palabras claves. Ahora en pantalla vamos a mostrar el segundo paso. Como les adelanté, en el segundo paso vamos a redactar el enunciado a partir de palabras claves. Va a ser una oración simple. Yo sugiero que si el resumen tiene cinco párrafos, en la medida de lo posible, si el texto posee cinco párrafos, lo recomendable es que nuestro resumen tenga alrededor de cinco enunciados. Es decir, cada oración o enunciado va a resumir cada párrafo. Vamos a utilizar, yo sugiero que se utilice la tercera persona, el singular, para hacer referencia al texto. Veamos otra vez dos párrafos, veamos que resalté algunas palabras y luego veamos cómo se redactan los enunciados. La palabra cacao procede del azteca cacahuatl. Según la leyenda, el cacao era el árbol más bello del paraíso de los aztecas, que le atribuían múltiples virtudes, calmar el hambre y la sed, proporcionar la sabiduría y curar las enfermedades. Se sabe que los primeros árboles del cacao crecían de forma natural a la sombra de las selvas tropicales en las cuencas del Amazonas y del Orinoco, hace ya unos cuatro mil años. Los mayas empezaron a cultivarlo hace más de dos mil quinientos años. Ahora quiero que usted, televidente, ponga la atención en los enunciados que he redactado. Fíjense que resalté las palabras cacao azteca, selvas tropicales, amazona, orinoco y también mayas. Veamos el ejemplo. Este texto explica el origen del cacao desde las culturas antiguas. A continuación, el autor comenta su origen en las selvas tropicales americanas. Veamos entonces que utilicé las palabras que resalté en rojo y a continuación me sirvió como conector para unir el enunciado que resume la idea global del primer párrafo con la idea global del segundo párrafo. Voy a mostrar en pantalla el tercer paso para elaborar nuestro resumen. Quiero resaltar que al momento de redactar los enunciados para hacer el resumen, tomé en cuenta dos cosas. Sustituí varias palabras por una abarcadora. Por ejemplo, en lugar de decir culturas, en lugar de decir aztecas y mayas, que eran palabras que resalté, escribí culturas antiguas. Culturas antiguas me abarca las culturas azteca y la cultura maya. Observen también que las palabras amazonas y orinoco que resalté, las sustituí por selvas tropicales, pues también me abarcan tanto la selva del amazona como la selva del orinoco. También quiero resaltar el uso de los conectores, que en este caso son, utilicé a continuación para unir el enunciado del primer párrafo con el enunciado del segundo párrafo. Pero también podemos utilizar, además, también, pero, aunque, en concreto, asimismo, por otro lado, de igual modo, sin embargo, en conclusión y finalmente. Yo espero que estas estrategias nos sirvan para redactar resúmenes. Sabemos que en la actualidad tenemos bastantes dificultades de comprensión lectora. Y autores como Jiménez nos dicen que el nivel de abstracción del texto es uno de los más complejos para su comprensión. En programas anteriores he hablado, por ejemplo, que el nivel de comprensión literal es el más fácil de entender en los diferentes tipos de texto. Y también he dicho que los niveles de ideas inferenciales o críticas o de valoración son los más complejos. El resumen yo lo ubicaría en el medio. Es decir, no son tan difíciles de elaborar, pero tampoco son fáciles. Sin embargo, un lector competente para elaborar un resumen debe tener ambas habilidades. Es decir, tanto comprender las ideas literales como las inferenciales. Voy a terminar recomendándoles qué no debemos hacer a la hora de redactar un ensayo. Y ahí tenemos dos cuadros marcados con una X. En primer lugar, lo que no debemos de hacer es dar nuestra opinión. Un resumen no es para dar nuestra opinión. Los resúmenes son para sintetizar ideas. Una forma incorrecta sería, yo creo que el cacao es una planta que se cultiva desde el tiempo de los mayas y aztecas. Ojo, no podemos decir yo opino, yo creo, yo pienso, yo estimo. Es incorrecto. Lo que yo sugiero es tratar al texto en tercera persona. De esta manera, este texto explica el origen del cacao desde las culturas antiguas. Vean ustedes qué interesante. No voy a emitir mi opinión en un resumen, sino decir qué es lo que trata el texto. En segundo lugar, no recomiendo usar frases textuales. En los resúmenes no podemos usar frases textuales. Vean ustedes aquí el ejemplo. Los primeros árboles de cacao crecieron de forma natural en las selvas del Amazonas y del Orinoco. Si ustedes se acuerdan en el texto que presenté al inicio, estos enunciados están de esta manera. Mira, esto es un error, no podemos copiar frases textuales. ¿Qué sugiero? Utilizar palabras abarcadoras, utilizar sinónimos, que también sí es posible. En este caso, el cacao tuvo su origen en las selvas tropicales de América. Vean ustedes que sustituí Amazonas y Orinoco por selvas tropicales, que me abarca estas dos palabras. Y también logro economía a la hora de redactar el texto y precisión, que eso es muy importante. Espero que estas estrategias les sirvan a la hora de componer sus resúmenes. Y los quiero invitar a que practiquen. La habilidad para comprender, para escribir, se perfecciona en la medida en que nosotros practicamos. Les saludó Eter Núñez. Este fue el segmento Taller de la Palabra. No me quiero despedir sin antes invitarlos a que sigan en sintonía de Canal 10. Y del programa Nuestra Lengua. A continuación, novedades del español. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola amigos, una vez más, bienvenidos a su segmento lingüístico Novedades del Español. En esta ocasión, compartiremos aspectos etimológicos y semánticos de dos palabras, verdad y autismo. ¿Por qué? Porque el 28 de marzo se celebra el Día Mundial del Derecho a la Verdad, en honor a Monseñor Oscar Arnolfo Romero. Y el 2 de abril se celebra el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Les saluda Iliana Marisa González. Según el Diccionario de la Lengua Española, la palabra verdad hace referencia a la propiedad que tiene alguna cosa para mantenerse siempre la misma, sin mutación alguna. Seguidamente compartiremos aspectos etimológicos y semánticos de la palabra verdad. De acuerdo con el Diccionario Etimológico del Español, la palabra verdad viene del latín veritas o veratis. Está compuesta con las palabras verus, que significa verdadero, y el sufijo tat, tas, que significa cualidad, equivalente al español tad, dad, como en bonitas, dignitas. En Los Miserables de Víctor Hugo, páginas 122 y 123, leemos, ¿Es verdad que me dejáis? Dijo con voz casi inarticulada y como si hablase en sueños. Es verdad, añadió Dalia. Página 239. Señor alcalde, la verdad es la verdad. Aunque me moleste, aquel hombre es Jean Valhain. Lo he reconocido yo mismo. Página 265. He robado al obispo. Es verdad. He robado a Gervasillo. También es verdad. A nivel de su campo semántico, podemos identificar sinónimos, entre ellos, evidencia, sinceridad, exactitud, veracidad, confirmación, certeza, efectividad, franqueza, pero grullada, afirmación, realidad, justificación, autenticidad, aseveración. Como antónimos, podemos mencionar falsedad, mentira, engaño, hipocresía, embuste, trola, bola, fábula, error, equivocación. La Asamblea General de las Naciones Unidas del 21 de diciembre de 2010 declaró el 28 de marzo como Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con violaciones graves de los derechos humanos y de la dignidad de las víctimas, la misma fecha en que fue asesinado el entonces arzobispo de San Salvador, Oscar Arnulfo Romero, mientras celebraba la Eucaristía. ¿A qué llamamos autismo? Según el diccionario de la lengua española, la palabra autismo hace referencia a el trastorno al desarrollo que afecta, por un lado, la comunicación y, por otro lado, la interacción social. A continuación, datos etimológicos y semánticos de la palabra autismo. De acuerdo con el diccionario etimológico del español, la palabra autismo proviene del latín autismus, compuesto por el prefijo griego autos, que significa uno mismo, y el sufijo ismo, del griego ismos, que forma sustantivos abstractos que denotan cierto tipo de tendencia. Este término fue acuñado en 1910 por el psiquiatra suizo Eugène Breuler, quien se ubica en el periodo comprendido entre 1857 y 1939. Usó la palabra autismo por primera vez en el año de 1912. En el caso de Lorenzo, de Isabel Carrier, con palabras simples y unas ilustraciones tiernas y divertidas, la autora recrea el día a día de un niño diferente, sus dificultades, sus cualidades, los obstáculos que tiene que afrontar. El caso Lorenzo llena un vacío, conmueve al lector, sea cual fuera su edad. A nivel de su campo semántico podemos identificar sinónimos, entre ellos, incomunicación, apartamiento, arrinconamiento, separación, aislamiento, desconexión, recogimiento, retiro. Entre sus antónimos podemos mencionar comunicativo, relacionado. La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró por unanimidad el 2 de abril como el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, para poner de relieve la necesidad de contribuir con la mejora de la calidad de vida de las personas que sufren de autismo. Agradecemos una vez más su gentil atención. Les invitamos a que continúen escribiéndonos al correo electrónico que aparece en la pantalla. Les saluda Iliana Marisa González y les invito a una próxima edición de su segmento lingüístico Novedades del Español. Hola, bienvenidos a nuestro segmento Café Literario, un programa producido por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y difundido por este su canal, Televisión Educativa Nacional, Canal 10. En esta ocasión tenemos una invitada especial, Venus Ixchel Mejía, poeta y narradora, cantautora y música, editora, investigadora, docente universitaria con especialidad en letras, promotora cultural, locutora, proyectista, con una amplia experiencia de vida dedicada a las letras, a la cultura, a la literatura, como ya mencioné. En esta ocasión vamos a hablar de su libro Venus Invicta, publicada en el 2016, una experiencia con la poesía y es un gran honor para mí compartir con ella esta experiencia de vida dedicada a la literatura. Gracias, gracias Mayda, gracias a Canal 10, a la Universidad Pedagógica por darme esta oportunidad de estar aquí, este día con ustedes. Muchas gracias. Comencemos. Venus Invicta nos presenta, como dice Melissa Merlo en una presentación realizada, en él demuestra que la ruptura de las reglas impuestas, incluso la poesía, es un acto de urgente necesidad, de liberación, que despiertan también, como podremos ver en la experiencia de lectura, un lenguaje rebelde. ¿Cómo nace este libro? Venus, cuéntenos. Pues bueno, este libro nace como una necesidad de poner en perspectiva un crecimiento personal, espiritual, que llevé a cabo alrededor de quizá tres, cuatro años, que es cuando publico mi segundo libro, Venus Invicta. Mi primer libro fue publicado en el 2012, Art Libitum. Entonces, a partir de ahí se van gestando una serie de eventos en mi vida que me van marcando fuertemente, decisivos a nivel personal, a nivel profesional. Y también es un momento en que coincide con la decisión que tomo de hacer de este proyecto de la poesía, pues una forma de vida. De dedicarse a ella. Así es. Entonces, pero a través de procesos que también de índole físico, ¿no? Porque también a través de una serie de fenómenos físicos, ¿verdad? Enfermedades, situaciones personales difíciles. Y al final, pues el libro está en tres etapas. Ya la tercera etapa es cuando logro superarme a mí misma. Es como un tejido, tejen esta propuesta. Sí, entonces va comenzando, sí, la primera etapa es una etapa dicta, ¿verdad? Donde me siento vulnerable, me siento que adolezco de algo, los vacíos existenciales están presentes. Luego viene la... La primera búsqueda. Exacto. Y ya la segunda etapa, ¿verdad? Es la etapa de la carne y del vino. Entonces, es una etapa donde hay una búsqueda en los placeres, medio epicúrea, ¿verdad? Medio hedonista, pero sigo en esa búsqueda. Todavía no alcanzo el estadio donde quiero llegar y la tercera etapa es por lo menos donde encuentro el camino. El camino es la poesía, el amor y la realización personal, sobre todo, ¿verdad? Esa búsqueda de amor a uno mismo que tanto cuesta, ¿verdad? Nos lleva a la vida entera. Esa persecución. De eso se trata nuestra experiencia en el café literario. No solamente de dar a conocer el trabajo de nuestros escritores, de nuestros colegas, de poetas, de personas dedicadas fielmente a esta experiencia de vida, sino también invitarnos a la lectura. Estamos todos invitados a leer Venus Invicta y conocer también en forma personal, con las páginas directamente, de esta experiencia que usted nos está hablando. Este título, Venus Invicta, también nos llama la atención y nos podemos dejar desapercibidos. Cuéntenos, Venus. Bien, pues, ese título se inspira en un poema de Leopoldo Lugones que se llama Venus Victa. Y el poema, pues, tiene mucha alegoría, ¿verdad?, en el sentido sexual, pero habla a una mujer y le dice que la está matando, ¿verdad? Pero es una muerte muy simbólica. Está en el plano sexual, pero yo lo vi más allá, ¿verdad? Siempre, a veces hay que morir, ¿no? Hay que morir en ciertos planos para poder renacer. Entonces, por eso esa Venus Victa de mi poemario no queda de esa manera, sino que se va consolidando, se va reforzando. El dolor es una gran escuela. También hay unas referencias a un libro de Oscar Wilde que me inspiró mucho, que es The Profundis, donde habla de eso, del dolor como una gran escuela de vida. Y un gran respeto hacia la misma, ¿no? Y no, al final no podemos eludirla, ¿no? Sino que eso nos fortalece, nos da las herramientas para ser mejores personas. Entonces, el poemario va como por esa línea, ¿no? Y por eso Venus Invicta. El In es mío, ¿verdad? El Venus Victa es parte del título del poema de Leopoldo Lugones. Se lo robé, pero es un poeta modernista quien admiro. Y de alguna forma creo que le hago un homenaje también al colocar su título en mi poemario. Bellísimo. Bellísimo. Cuánto se aprende dialogando con el propio autor. Claro. Muchas gracias. Y vamos un poquito a su vida, a esta combinación, ¿no? Docente, promotora, proyectista, ¿a qué hora escribe? ¿Cómo hace para combinar? ¿Qué mensaje podemos dar también a los jóvenes, a los niños, a las mujeres, a los hombres que a veces no se atreven? ¿Tienen temor? Dicen, no tengo tiempo, no tengo apoyo. ¿Cómo comenzó usted? ¿Qué podemos aconsejar? ¿Y cómo podemos ayudar a nuestros jóvenes, sobre todo, que tienen este deseo dentro y no han podido hacerlo realidad? Pues, tomando como ejemplo la coyuntura del país, ¿verdad? Y como todo aquí es político, yo creo que he aprendido mucho de los políticos en el sentido de que el tiempo a veces uno no se lo da, sino que se lo roba, ¿verdad? Somos un estado al que le estamos robando el tiempo de las cosas que amamos. Entonces, claro, mi profesión es la docencia, ¿verdad? Pero mi oficio es la poesía, es la música. Entonces, le robo el tiempo que debo estar en otros menesteres, en otras actividades, ¿verdad? Y se lo dedico a eso, ¿verdad? Esa es la palabra clave. Porque uno de mujer está tan dividida, ¿verdad? Y trabajos remunerados son pocos, pero tenemos una gran carga laboral. Entonces, me toca eso, robarme el tiempo. Entonces, muchas veces escribo de noche. Reviso mucho mi poesía a partir de las 11, 12 de la noche. Es una ofrenda de vida al arte y a la poesía. Sí, entonces, me han crecido las ojeras, pero se ha enriquecido mi poesía, sí. Vale la pena. Solo una vida dedicada, vale la pena vivirla. Volvamos a Venus Invicta. Cuéntenos la recurrencia de la mitología griega que evoca. Y también nos encantaría que quisiera compartir algunos trabajos de su libro. Pues, me gusta el tema mitológico porque, bueno, nace de mi admiración por poetas renacentistas, por poetas modernistas, pero la mitología está presente, sobre todo en América Latina. No podemos eludirla. Está presente en la vida cotidiana, desde las creencias, ¿verdad? Ese miedo de que no podemos poner el bolso en el suelo porque se nos va a ir el dinero. Entonces, vivimos en un realismo mágico, ¿verdad? Ha sido prevención de muchos escritores. Así es. Entonces, en mi caso, pues, trato de asumirla de manera más personalizada y trato de ponerlo como un ejemplo de las personalidades que una puede llegar a ser. Entonces, por ejemplo, tengo este personaje de la literatura, de la mitología hindú, que es Lakshmi, y esta era una diosa, la diosa de la belleza y del amor, pero del amor físico. Entonces, este poema se inspira en esa personalidad y se los voy a leer. Lakshmi, te haré poesía, amor, música. Conjugaré en tu karma todas las dimensiones de la vida. Mi yoni nada en su ganges, mientras la boca deletea fragmentos de tiempo en tu linga. Epicentro de la historia, concupiscencia que emana quimeras del vientre. Cuando bulla el horizonte del anhelo, tus manos serán canoa que me traslade hasta la fuente subterránea que rumorea en el pubis. Metales en plena fragua, crisol de espadas líquidas en el supernova del beso. Soy Lakshmi, Venus, oh amado mortal. Te he invocado para que te encarnes en mis brazos desde el umbral del mundo, temible aposento de la conciencia. Mi boca por tu cuerpo hace la lixiviación de tu mineral esqueleto de raxasa, la alquimia del alma que trasciende como profecía. En la savia de mis senos se macera la dureza de tus fauces. En mi pelvis, brahman destila pozos inconmensurables, efluvios y sintaxis de gemidos. Tócame, haz la aleación de nuestros elementos que por centurias han existido para fundirse. Poseeme, en este abismo está el misterio. El samsara confabula en su fondo sideral, entra en él como un augurio y acaba con una sinfonía. Bellísimo. Gracias. Es una Venus en la tierra. Este libro de una ola de frescula literaria, como opinaba la profesora Melissa Merlo, es un enfrentamiento entre las viejas y las nuevas caras de la poesía, como expresó en una presentación. ¿Qué nos propone Venus Mejía? ¿Querría compartir un poema de su predilección? Pues la verdad es que lo que intento decir en mi poemario también es que, y lo menciono muchas veces, hay muchas deidades mitológicas, somos dioses y diosas de nuestro propio destino, que somos nosotros quienes lo forjamos. Forjamos nuestro camino, nuestras metas. Y a veces la sociedad nos presiona tanto, ¿verdad?, para que alcancemos lo que ella se propone y lo que no nuestros sueños quieren. Y nadie más que el poeta para conocerse. Exacto. Esto no es una forma de golatría, sino realmente nosotros somos los autores, los directores de nuestra propia película, de nuestro destino, ¿verdad? Entonces, nosotros somos esos dioses, esas diosas que definimos quiénes somos. Y eso es lo más difícil. Creo que si mi poemario intenta decir algo a toda la comunidad literaria y a todos los lectores y lectoras es eso, que esa búsqueda y esa persecución la fórmula uno mismo. Mi evidencia nos está demostrando un conocimiento profundo también del humano y de sus sufrimientos y de sus alcances y aspiraciones. El tiempo es poco, Venus, muy agradecida, muy agradecidos también en la universidad por este espacio que nos ha brindado, que ha querido usted compartir con nosotros, ya para despedirnos desde la docencia, desde nuestro ser padres, educadores, gestores de la cultura, cómo ayudar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, cómo hacer evidente este compromiso tan necesario en nuestras tierras. Yo creo que, y esa pregunta es muy importante, gracias Mayra por hacerla, porque es a través de la educación donde podemos concientizar a los niños, las niñas, los jóvenes, de esa necesidad de que ellos vayan forjando su destino, que vayan haciendo estas búsquedas y solo las podemos hacer a través de la literatura, porque es la que nos ayuda a expandir nuestra visión del mundo, ¿verdad? A veces la educación se queda corta si no es por los libros. Los libros nos ayudan a tener otro espacio para pensar las cosas de distinta forma. Entonces, invito a la lectura y yo creo que la lectura nunca va a pasar de moda. Siempre va a ser tan necesaria, fortalece nuestra alma, nuestra mente, nos hace quienes somos, ¿verdad? Yo creo que, ese es mi mensaje como docente también, comenzar por la lectura y mantenerse en ella. Muchísimas gracias, esto es todo por hoy, los esperamos en otro programa de nuestro Café Literario, un programa producido por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, para el deleite de nuestro amable público. Hasta luego, hasta luego Venus. Hasta luego, muchas gracias. ¡Gracias! 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 Buenas noches, profesora, es un honor y es un gusto estar nuevamente con ustedes, preparadas para dar respuesta a sus preguntas sobre el uso del idioma. Recuerde que puede buscarnos en Facebook como Nuestra Lengua, TV Letras, y mediante el correo electrónico, nuestra lengua, arroba, upnfm.edu.hn. Y le recordamos que la trivia está ahí, en nuestra página, para que usted le dé respuesta. Vamos a darle una lectura. Palabra que se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Opción A, anagrama. Opción B, palíndromo. Y opción C, trabalengua. Si usted conoce la respuesta, coméntela en la publicación del Facebook. Bien, ya con esta noticia vamos a comenzar con la primera pregunta. Esta es, ¿cuál es el uso correcto, profesora? ¿El agua o la agua? Aquí tenemos un término que nos han consultado mucho. En este caso, la duda está en que si utilizamos el artículo femenino o masculino. La palabra arma, águila, ansia, agua y ánfora son todas palabras femeninas, pero empiezan con una A donde recae la sílaba tónica. El artículo singular, el, se usa con sustantivos femeninos cuando empiezan con el sonido A en el que recae el acento tónico. La dificultad entonces la hemos tenido si la sílaba que va al inicio es tónica o no. Diríamos que la A, si tiene el acento tónico, entonces el artículo que le corresponde es el, aunque sea sustantivo femenino. En estos casos, muchas personas dicen la agua, la águila, pero esto está incorrecto ya que no hay una correcta dicción y no se escucha nada bien utilizar el artículo femenino cuando esta palabra comienza con A y cuando es tónica. Claro. Por tanto, vale siempre recordar que vamos a utilizar en estos casos el artículo el, como nos ha mencionado ahora la propuesta. Claro, porque la duda a veces es, bueno, todas las palabras que empiezan con A, no, ¿verdad? Por ejemplo, la palabra araña, no necesariamente la vamos a decir que va con el artículo el. ¿Por qué araña no va con el artículo el? Porque la sílaba tónica es la penúltima, no la primera. Entonces, es ahí la diferencia. Y podemos recordar también que esta regla se aplica a las palabras que empiezan con A y con A que lleva H. Por ejemplo, el agua, el águila, el alma, el hacha, el hambre y también incluye el artículo indefinido un arma y un hacha. Cecia, ¿podemos ver ahí los ejemplos también? Así es. Es correcto decir, el águila es una ave de rapiña. ¿Y por qué es indispensable el agua? En el primer ejemplo, profesora, vemos que ahí una ave ya está utilizando el femenino. ¿Es correcto o no? En ese sentido, tenemos ahí una dificultad, ¿verdad? Porque ave se escribe con sílaba tónica A. También se utiliza agua. Así es. Muy bien. Entonces, siempre hay que verificar en qué parte de nuestra, en qué sílaba de nuestra palabra recae esa fuerza de voz para saber qué artículo es el correcto que debemos emplear. También tenemos en nuestras pantallas un ejemplo de cómo utilizar cuando ya están en plural. Sí, vemos que en plural es diferente. Así es. Cuando las pasamos a plural, usamos el artículo femenino, en plural, las, como en los siguientes casos que tenemos en nuestras pantallas. El primero, las almas caritativas sostienen el orfanatorio. Su escudo posee las águilas majestuosas. Y también observamos, por último, no sé dónde guardó las hachas nuevas. Vemos que ahí el artículo ya está en plural y es en femenino. En femenino. Y está en concordancia también con el adjetivo, ¿verdad? Que tanto la concordancia en femenino está para artículo, sustantivo y adjetivo. En los tres ejemplos. Muy bien, vale mucho su aclaración, profesora. Y si nosotros hemos utilizado mal este artículo cuando utilizamos palabras que tienen la fuerza de voz sobre la primera sílaba y que esta es A, pues vamos a utilizarlo correctamente de ahora en adelante. La segunda pregunta, profesora, es, ¿la escritura adecuada es boulevard o boulevard? Boulevard. Este término, antes de que iniciemos, quiero agradecerle a la televidente Gloria Ayala porque ella fue la que nos envió esta consulta. Y tenemos que boulevard es la grafía en español de la palabra francesa adaptada al inglés boulevard, que se refiere al paseo o andén central de una avenida o calle ancha. Es inapropiado escribir boulevard, ya que es una forma híbrida del francés y el español y esta se registra censurada por el Diccionario Panhispánico de Dudas. Muchas veces cuando transitamos por las calles de Tegucigalpa observamos grandes rótulos que nos indican las direcciones para llegar a tal boulevard. Sí, de igual manera, César, disculpe, en los textos publicitarios también lo encontramos cuando se ofrece un producto o un servicio en determinada empresa, vamos a encontrar también escrito de esta manera. Bien, pero se debe escribir boulevard omitiendo la O y cuando lo vamos a utilizar en plural es boulevares y la grafía es con minúscula, boulevard. De manera que es recomendable escribir la maratón será desde el boulevard Morazán hasta el boulevard Suyapa, lo observamos que está en minúscula ya que es un sustantivo común y no propio y pues que omitimos la D y la O que se suele utilizar erróneamente. Por tanto, ahora en adelante vamos a escribir bien esta palabra ya que está castellanizada como boulevard, omitiendo la D y la O. Esa es la forma en español de esta palabra y pues es recomendable utilizarla de esta manera. Sí, recuerde también, César, que es un galistismo, ¿verdad? En algunos programas hemos dicho anteriormente que sí es válido utilizar un anglicismo y entre comillas, pero en esta ocasión no. La forma que vamos a utilizar es boulevard. Bien, la tercera pregunta a la que vamos a dar paso ahora trata de un verbo, conducir, el cual da muchos problemas cuando nosotros lo conjugamos. E se escribe o se dice conduje o conducí. En esta ocasión diremos que todos los verbos acabados en conducir, como reducir, traducir, producir, conducir, seducir, deducir o introducir, la C final pasa a ser jota. Tenemos ahí unos ejemplos, redujiste, condujeron o condujesen, tradujeron, etc. Pero son inadecuadas las formas como reduciste, conducieran o conduciesen y traduciere, para decir algunas. ¿Qué ha sucedido con este verbo, César? Bueno, no solo con este verbo, sino que también con los verbos que apuntábamos anteriormente, es que hay duda al momento de conjugarlo en algunos de los tiempos, sobre todo en el pretérito perfecto del tiempo simple, en el modo indicativo, el pretérito imperfecto también, en el modo subjuntivo y el futuro simple. Generalmente en estos tres tiempos hay dificultad o duda para poder conjugar estos verbos, en los demás pues no hay mucha dificultad. Entonces solamente hay que recordar, generalmente escuchamos decir conducí el carro, ¿verdad? O introducí el tema, pero debemos usar conduje o introduje. Y tenemos ahí unos ejemplos, César. Bien, esos ejemplos es cómo utilizar correctamente estos verbos cuando los conjugamos. La obra se tradujo muy bien al español. Si condujesen más adecuadamente no habría embotellamientos. Un año después produjeron un millón de lempiras. Y por último, siempre redujo la velocidad en las curvas. Vemos que todos están con la regla que nos acaba de explicar la magíster, que siempre se pasa esa C a una J en varios verbos, todos los que terminan en conducir. Hemos escuchado muchas veces, creo que esto es muy común y pues esta duda surgió dentro del aula de clases, cuando dije yo conducí o yo traducí. O traducí un texto, o traducí esto del español, o introducí el tema. Es muy común a veces escuchar también a los estudiantes en esa confusión, pero bueno, para eso estamos nosotros, para poder solventar esas dudas. Muy bien, queda muy bien marcado y debemos aprenderlo y reforzarlo siempre cada vez que escribimos, cada vez que hablamos. Bien, vamos a mostrarles en sus pantallas la imagen de un cartel que tiene una peculiaridad. Dice, se alquila habitación, pero hay un error ortográfico ahí, profesora. Así es, la palabra habitación debe escribirse con H y con B, ¿verdad? Está escrita con V y sin H y pareciera que es una sola palabra al inicio. Se al está como un poquito, están como juntas las dos palabras. Bien, queremos agradecer a Fabricio quien nos ha enviado esta imagen para poder demostrar de qué manera se debe escribir correctamente. Hay muchos rótulos de se alquila, se vende. Sí, podemos encontrar cantidad, ¿verdad? Y les animamos también a ustedes que si ven algún rótulo de esta manera, pues envíenlo y nosotros lo presentaremos aquí. Así es, siempre fomentando el buen uso de nuestro idioma y las correctas normas ortográficas a seguir cada vez que escribimos lo que sea, un mensajito, un cartel, una presentación. Es importante tomar en cuenta ya que así respetamos al lector. Así es. Sí. Bien, vamos a dar por último la respuesta a la trivia que supongo que muchos de ustedes se han abocado a nuestra página para poder darle respuesta. Vamos a darle una última lectura. Palabra o frase que se leen igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. La opción A es anagrama, la opción B palíndromo y la opción C trabalenguas. ¿Cuál es la respuesta correcta a esta trivia, profesora? La respuesta correcta es palíndromo. En nuestro idioma nosotros vamos a encontrar una serie de términos relacionados a esta palabra, como por ejemplo decimos Ana, si usted ve Ana se lee igual de izquierda a derecha, reconocer se lee igual de izquierda a derecha, tenemos somos, tenemos varios ejemplos en nuestro idioma con relación a esta peculiaridad. Sí, eso es muy interesante y no solamente hay palabras, sino que hay frases. Frases. Por ejemplo, es muy conocida la frase, dávale a la zorra arroz el alado, que si lo leemos de izquierda a derecha es lo mismo. También en los números, Césia, se llama palíndromos o también se le llama capicubos cuando se leen de izquierda a derecha. O sea, el año 2002, por ejemplo, lo leemos de igual de izquierda a derecha, el número 101, ¿verdad? También. Muy interesante también que no se aplica solamente a las palabras o a las frases, sino que también a los números. Esperamos que este segmento haya sido de mucha utilidad para ustedes y que hayan aprendido y resolver todas esas preguntas y dudas sobre el uso del idioma. Recuerde que Nuestra Lengua es un programa que es producido por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán con la compañía de la difusión de la Televisión Educativa Nacional, Canal 10. También recuerde que usted puede ser parte de nosotros enviándonos sus preguntas, sus temáticas que desea ver en este programa a nuestra página de Facebook, Nuestra Lengua TV Letras y a nuestro correo electrónico, nuestra lengua, arroba upnfm.edu.hn. Les recordamos que nos pueden encontrar siempre los lunes a las 8 de la noche por Canal 10. TEN Canal 10 presentó Nuestra Lengua. Los esperamos el próximo lunes a las 8 de la noche por TEN Canal 10.